hoy me encuentro una nueva partida aquí iniciando sesión en Call of Duty Mobile vamos a inspeccionar cómo vamos en el clan pues vamos en primer lugar hay que ponernos las pilas antes que nos alcance vamos a agarrar todas las misiones y todo lo nuevo que hay que creo que pero vamos a ir a jugar la partida sin más vamos a reclamar esto porque es que se lo olvida no es casi nada bueno pero a la historia de rock no se lo gratis y con el rock me estafaron, bastardos me mintieron ¿que nos quedan? no, ¿porque gastar dinero en eso si solo cosas chavas que van? vamos a ir a jugar guerra espero que esta vez no se lague el jueguito aquí tengo un compañero que está herido, casi se muere, se cayó de la patineta se cayó de la patineta what's, what's your name? what's your name? yo aquí, tú allá what's your name? si me matan le voy a decir fuck me meto y le voy a decir no, no se escucha ahí el video va a escuchar porque ya está pegado al micrófono ya se desmayan vamos a caer en antena vamos a caer, vamos a caer en antena si me mira, esas grandzas go, 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 go aquí a caer a zonas rojas caigamos en zonas rojas y desay aprovechar el bug el bug este Solo mira esto Espero no morir ¿Dónde está este chito? Esta arma no Ah, la gran Yo quería hacer la primera baja ¿Cuál? ¿Sí? No, no se trago No, mira Todo va, fui leyendo bien No, mira Mira, si va acorde al plan No, mira, me agacho y me tiro Mira, me agacho y me tiro Me da el disparo No, mira, todo va, correcto Me voy a abastecer antes de ir a la guerra porque Si no, no voy a tener aquí De emisión Oh, sí Conseguí una placa gris Si la sabes usar, sí Bien, sirve Bien, sirve Bien, sirve Va, ustedes Déjenme abajo en los comentarios Si creen que sirve La placa gris En ese En ese Ya que morir Va Si no lo muevo, no Madre mía Jeje Bueno Bueno Yo pues a mí salgo a la calle Y me quedo jugando Que calor Dito Me quedo haciendo Overlays Para la transmisión Para grabar No encuentro No encuentro No encuentro No encuentro No encuentro No encuentro Vamos a empezar A avanzar Con esto Creo que Nos sirve Para Para atacar A un parito Aquí estoy jugando En teléfono Para que Ven Jugos No encuentro No encuentro Go, go, go Me voy a subir A la moto Vamos a ver Si todo Acorda El plan Bueno Ahí tenemos Un pequeño Lag Pero Nada Que no se solucione Con Una espera De tiempo Un truco Un truco Un truco Si es que Es que Es que Es así ¿Dónde está La caja? Ah, no ha caído Este mi compañero Lo está esperando También Vamos a ver Va a caer Aquí Enfrente No No Quedé El arctic Bastardo Pero bueno Mi compañero Lo lleva Y sé que Mi compañero Va a hacer Un buen Trabajo Técnica 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 Porque Es efectos especiales Esto no se escucha No sé para qué Vivo esto Pero Servirá O sí Enemigo Eso Tengo que llegar Y hombre Vamos equipo Ataquenlos Toda Guiado Está el juego Ahorita Otra vez Vamos Vamos Por esta Arcaja Verde Si Lo viene Oh Sí Martín No 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 puede ser como pasó eso vamos a quedar aquí arribita no be agripo be agripo no 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 que hoja era mía que era mía que era mía ochi eeeh vamos a quedar aquí en esta caja job 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 yo ojalá que haya un purificador nada bueno y aquí está montarras que no se mira nada toma esto un chiquito ah no porque no que agarro granadas no este Ah, se trabó Ah, arriba hay uno Está Estefi Estefierro Ah, se tiró Sí, se fue No es un amigo Es amigo No, si ahí les iba a pegar Oh, aquí va uno, aquí va uno Ah, se lo ejecutó ese compadre Se lo hizo por ejecutado Le tiré como 20 bombas Vamos, vamos ganando El problema es que llevo 5 bajas en esta partida Yo llegué a 30 en otras Es que se está laggeando mucho Mira, todo lento está No, 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 no Ah, que se bajen Pero está todo lento No Ahí está esa mujer Vamos a caer en las profundidades de la tierra Vamos a caer en las profundidades de la tierra Que se está laggeando mucho Jeje Ah, no, que es un inicio Go, go, go ¡Ufa! Ya se muere Ah, quedé en séptimo lugar ¿Para qué? Es que se pone bien lento cuando empiezo a grabar Eso fue todo Suscríbanse al canal Apóyenme para que el internet mejore Y no se empiece la gear